¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy traigo una de las aperturas más especiales de todo el canal, abriendo cajas desde 1€ hasta 500€. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, en la que me he metido. Básicamente, hoy vamos a abrir cajas desde 1€, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí empieza lo bueno. 15, 30, 50, 75, 125, 250 y 500€. ¡Estoy cagado! Este vídeo lo he sacado de gente de coleccionismo de cartas de Pokémon. Pokémon hace locuras como la que voy a hacer hoy, pero os la he traído a CSGO. Si queréis que haga este tipo de locuras más veces, no olvidéis, por favor, reventar el botón de like y comentar si os ha gustado esta idea. Así que vamos al lío. ¡No ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores! ¡Solo mira eso! ¡Se perdió una explosión y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! ¡Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Empezamos con la cajita de un euro croma que nos puede dar la cántica de fuego y, por supuesto, un objeto especial. En el resto, yo creo, la PPB nos puede dar algo de valor, la PP150 también. Con el resto diría que perderíamos dinero. Así que nada, ¡vamos al lío! ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Primera caja, chicos y chicas! Estoy completamente cagado y nos llevamos una P2000. Y ahora os voy a decir el valor. Quiero ver si con cada caja gano dinero. Pues esto vale 9 céntimos, así que caja de un euro totalmente mal. Empezamos con la caja de dos euros. De hecho, hice una apertura hace poquito. Tuve mucha suerte con la Sashimov. La Red Line sería ideal, la USP Guardian. Creo que nos daría más de dos euros. ¡El resto complicado! ¡Vamos con la segunda cajita! ¡Uf! ¡Venga, va! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! Nada, una Negev con esta track. ¡Atención! Que nos puede dar un océntimo más. ¿Un euro? Bueno, la mitad. Está bien, perfecto. Vamos con la de tres. La Riptide. Que tiene... Bueno, la de S-Legal esta se lleva mucho. La cubismo. Incluso esta morada creo que daría más de tres euros. Así que vamos al lío. Creo que esta caja tiene guantes. Si no me equivoco, es una operación. Así que vamos a ver qué nos está. ¡Joder, macho! Nos da una GS valorada en 20 céntimos. Ok, caja de guantes. Como sabéis, caja que está aumentando bastante el valor porque tiene los guantes Pandora, que valen miles de euros en muy buen estado. Creo que es de las cajas con peores skins de todo el juego. Hola, aires nos puede dar algo. Por ver algo viable, ¿no? Viendo que nos está tocando todo azul. Así que venga, vamos al lío. Bueno, una moradita. Oye, venga GS en estado minimal wear. Oye, dame un poquito de... Bueno, 75 céntimos. Si no me equivoco, ya empezamos con la caja de 5 euros, chicos y chicas. Esta vale más de 5 euros. Las rosas valen muchísimo dinero porque valen para contratos. La roja no la quiero ni ver. Y un cuchillo sería ideal. Esta no tiene animación, va directamente... ¡Ay, la puta madre de oros! Factory New. Oye, ¿es Factory New? ¿Nos puede dar algo de dinero? Creo que 1,20€. Bueno, podría haber sido peor. Caja de 6 euros. M44 Simob, por supuesto. La VP línea roja. El resto creo que están ahí, ahí, ¿vale? Dame una alegría, por favor. Game, por favor. Dame algo que merezca la pena. Una morada, bueno. Visto lo visto. Está siendo lo mejor del día de hoy. En estado Factory New. Y vale, chicos y chicas. ¡6,60! Espera. 1, 2, 3, 4, 5. La primera caja que nos da beneficio. La de 6 seguretes. Bien, joder, bien. Ok, venga, va. Empezamos a ver las cosas diferentes. Nueva caja. 7 euros, si no me equivoco. Las rosas valen un montón. Porque solo da una roja. Rosas y roja. La Fai Seven también estaría guay. Por el hecho de que nos puede tocar Blue Gem. Así que, venga, vamos al lío, chicos y chicas. Bueno. Factory New de nuevo. Ojito, ojito. Que esta puede valer. 8 euros. La última vendida. Volvemos a ganar. Let's fucking go. Joder, me llama. 8 euretas de caja. Acá Vulcan, indispensable. USP Caimán. Me gusta mucho. La aleación atómica. No sé si ha costado 8 euros. Creo que bastante menos. Pero Vulcan, Caimán, sería lo ideal. Venga, va. Ya, por cierto, dejarte el cuchillo. Porque la cosa con tan pocas cajas es totalmente imposible. Bueno, nos ha dado una cz en estado algo desgastado. La opción que nos va a meter va a ser terrible. 1 euro. Vale. Subimos el nivel. 15 euros. Caja que también tiene guantes muy tochos. Y al ser una caja de operación, puede ser de futbolía. Aparte, tiene la unita IG. Y yo creo que es una de las armas en las que más invertiría. Porque esta caja va a seguir subiendo. Y el AWP, por lo tanto, también. Ah, 5-7 está muy guay. El resto creo que meh. La USP, creo, esta azulita también da bastante. Si nos tocase un azul. Pero es que son 15 euros de caja. Eso es lo que más ha dolido de momento, eh. 2 euros, vale. Hostia. Ya vamos por la, si no me equivoco, décima caja. 30 euros. O 35, no me acuerdo. La AWP, boom. Sería increíble. La AK también. Solo da una roja. Ah, la P12. Bueno, es aquí un mor... Es que vale mucho. Son 30 pavos. Yo creo que rosa. A partir de la rosa nos da beneficio. El resto son pérdidas. No hemos visto ni una morada pasar. Qué horror. Estado. Algo desgastado. No está, chicos y chicas. 2 euros de valor. Operación Bravo. 50 euros de caja. P2000, AWP. Pfizer, P90. Moradas también nos dará bastante. Eso sí, 50 euros. Ni de coña. Pero vamos al lío, chicos y chicas. Venga, va una rosita. Joder. Veretas. Astatrack. Algo desgastado. Estamos ya en 50 euros. Y nos ha dado un valor de 6 euros. Última caja. Y nos metemos con las cápsulas. 75 euros. La caja más cara de todo CSGO. ¿Qué os puedo decir? Saka. Esta hasta aquí también vale muchísimo dinero. La Glove también. La de Sleagr no vale una mierda. La WP sí. Que sea al menos morada, por favor. ¿Por qué me meten estas series, tío? Estado Minimalware nos dan un valor de 17 euros. 125 euros de cápsula, chicos y chicas. Aquí tengo que echarle un vistazo. Las que más valen son 200 euros. La de Cloud9. 160. La de Dignitas. 127. 721. La de Navi y Fanatic. Que nos haría estar even. La de Virtus y Ninjas y Pijamas. Nos haría perder dinero. Y cuanto a rosas. Todas nos hacen perder dinero. Excepto la de Dignitas que nos quedaríamos even. ¿Vale? La Dignitas está aquí. Evitamos las putas rosas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué era? ¡Es la mejor! ¡Nos ha tocado la mejor! ¡Joder! Venga, hemos ganado 40 euros. ¡Que he visto cómo va el día! Lo cogemos y lo abrazamos. Vale. Y ahora os voy a ser totalmente honesto. Y ya me lo diréis en los comentarios. Yo he ido viendo objetos de distinto valor. Y he tocado con esta. Creo que es la peor compra que he hecho en mi vida. Porque esta cápsula salió a la venta. Y se dejó de fabricar. Porque no se tiene pegatinas de Tai Lu. Que ya no se hacen. ¿Vale? O sea, hicieron otra cápsula sin las pegatinas de Tai Lu. ¿Vale? No sé si... No recuerdo qué pasó en 2018. Pero esta cápsula es la única que puede dar pegatinas de Tai Lu. Por lo tanto, ¿por qué vale tanto esta cápsula? No por lo que da. Sino por lo que... Porque hay muy pocas. ¿Vale? Si te toca una dorada de Tai Lu. Eres el putísimo amo. La probabilidad que te toque una dorada de Tai Lu. Que no sé dónde están. Eh... ¿Dónde están? Es que no sé si ni aparece aquí. Creo que ni aparece aquí. A ver, espera. Bondi, Sunbody. Vamos a ver. Aquí están. Esta está aquí, chicos. Esta está aquí. Al parecer, esta está aquí. O han desaparecido. No se pueden conseguir. Solo se pueden conseguir por esta cápsula. La voy a abrir y me va a dar un sticker de céntimos. Por haberla cagado y no haberlo mirado. Por haber estudiado, Black. A ver. Ha tocado Scream. No jodas. No va a ser 250 euros. Pero espero que no sea la mayor pérdida de mi vida. 65 euros. Hostia, una cosa para la mierda que me podía haber tocado. Lo habrá. ¿He perdido 200 euros? Sí. Pero podría haber perdido 250. En esta sí que no la he cagado. Eso me ha pasado por no mirar, ¿eh? Básicamente he estado mirando precios y no he mirado lo que he comprado. Esa sí que ha sido una cagada. Chicos y chicas, estamos en la misma situación que la cápsula de antes. Box nos darían 1.150 euros. Titan nos quedamos even. Estas dos son las que buscamos, ¿vale? El resto, chicos y chicas, 350 la de Flipside, 300 la de LG, 280 la de Cloud9, 250 la de Counter Logic Gaming y el resto que es la de 3D+, y la de VivoCase serían 200 euros. En cuanto a rosas, sería una puta catástrofe. Las únicas que nos dan algo son la de Vox y la de Counter Logic Gaming, o sea, perdona, la de LGB, que son 280 euros, 250, pero lo dicho. Objetivo, chicos y chicas, Vox número 1, Titan número 2. 500 euros. Rebete al botón de like porque esto es una puta locura. Dado lo que me podía dar, chicos y chicas, son 333 euros de sticker, perdemos 150. ¡Balance! Pérdidas, pero no tan desastrosas como podrían haber sido porque me he gastado unos 1.000 euros, ¿vale? Y aquí hay como 600, diría, ¿vale? Así que perdemos 400 euros, espero que algún día suene la flauta. Y con esto, chicos y chicas, despido el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado esta locura. Y si ha sido así, repete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!